de la mañana con treinta y cuatro minutos Pedro Paredes les acompaña en este último bloque del programa y vamos a hablar sobre un tema sumamente importantísimo y es que venimos comentando tantas cosas por ejemplo tema de violencia tema de corrupción el tema que pueda estar golpeando la sociedad en el tema de inseguridad y todo está relacionado básicamente a un aspecto sumamente central el que está aquí en la cabeza no la ideología no la doctrina la el aspecto mental la capacidad mental el aspecto emocional psicológico hasta psiquiátrico de la persona cómo estamos enfrentando en este momento como país como seres humanos en el Perú cómo estamos viviendo el tema del clima de violencia tanto se menciona por ejemplo la agresión de violencia de hombre hacia mujer pero no solamente es el único caso porque también se dan situaciones de violencia de mujer hacia hombre que son situaciones o denuncias que están en el olvido o simplemente casos que están invisibilizados por un tema también de estigma social de vergüenza del hombre de denunciar que ha sido víctima de agresión de su mujer de su pareja su enamorada o alguien que pueda estar compartiendo sus días con esa persona en esos momentos chiclayo por ejemplo existe una denuncia hacia una mujer por intentar quemar a su pareja y esta situación por ejemplo en su momento me advirtieron varios especialistas aquí en los estudios que podríamos llegar a algún momento vamos a llegar han señalado que va a haber una situación inversa no solamente del hombre es a la mujer sino también de la mujer es el hombre una situación inversa porque va a ser una actitud de adelantarte antes que me maten prefiero matarte yo más o menos así antes que me ataques mejor te ataco primero antes que me golpes mejor yo te adelanto y te meto un primer patadón un primer golpe antes que me agredas yo me defiendo y por eso te agredo primero podríamos estar en una situación así tema de salud mental sumamente complicada la problemática en el país la psicóloga Silvana Ardito nos acompaña en estos momentos precisamente para compartir este tema doctora que tal buenos días buenos días ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Es tanto así como en su momento me explicaron de repente usted también considera lo mismo en el tema de respuesta a la posible agresión de la cual una mujer puede ser víctima me adelanto antes de que tú me golpees te mato antes de que tú me mates te quemo antes que tú me quemes estamos en una situación llegando a ese nivel de crueldad humana en realidad es bastante grave lo que mencionas pero es muy real definitivamente cada vez estamos más expuestos a estar siempre a la defensiva a estar todo el tiempo pendientes y alertas de cualquier mínimo grado de violencia o de agresión todo esto no tiene un principio tiene un comienzo no y siempre es bueno estar alertas desde cómo nos estamos dejando tratar cómo nos tratamos no que estoy tolerando que estoy aguantando no podemos aguantar una cosa es tolerar y una cosa es aguantar claro pero lo que lo que estamos viendo en un momento dado ya con tantas agresiones denuncias que se vienen conociendo se maneja a nivel público a nivel policial a nivel del ministerio son cifras son cifras escalofriantes que van en aumento pero la víctima va a llegar un momento se dijo que va a comenzar a reaccionar y no sólo denunciando sino también contraatacando agrediendo ese es el problema ese es el problema y viene también desde el tema de cómo justamente lo que mencionaste el aspecto emocional de la persona no cómo estamos sintiéndonos dentro de nosotros mismos cómo me estoy sintiendo yo a la hora que de pronto me da cólera si mi pareja me trata mal o me alza la voz o me o me dice tú no puedes salir o empieza a manipular mis actitudes mis conductas y donde uno empieza cada vez a tener más posesión sobre el otro no justamente lo que mencionas esta esta situación de chiclayo que acaba de suceder un cantante de cumbia no que ha querido quemarlo no este imagínate llegar al extremo de querer desaparecerlo como tú mencionas para que no no me agreda yo reacciono yo prefiero hacerlo antes de que a mí me lo haga pero también puede ser un motivo de un tema de dominio falta de dominio dominio propio de las emociones totalmente que no aceptas un no no aceptas perder esa persona no aceptas terminar una relación que terminan en esa situación tanto hombres como mujeres exacto exacto y tiene que ver no solamente con el no aceptar sino el hecho de también de cada vez creer que la otra persona me pertenece ¿No? Entonces como me pertenece no puede hacer nada que a mí no me guste no puede hacer nada que a mí no me parezca entonces empieza ahí y hay un tema de por debajo en esta justamente de esta denuncia también del tema celos ¿No? El tema de posesión el tema celos el tema no no puedes hacer esto no puedes con el tema redes también hay un tema detrás. Pero revisando toda la información que tengo aquí frente a mí doctora Maldito. De situaciones como estas hemos hablado ampliamente el tema emocional la negación que la ayuda que el respeto que la crianza que los hijos de la primera infancia el amor y hemos hablado ampliamente pero también hay una realidad que no podemos soslayar que es el tema por ejemplo la parte operativa preventiva que tiene que hacerse desde el estado este plan nacional de salud mental por ejemplo es una cuestión de locos perdón de que ironice pero es una cuestión de locos que no vamos a volver idiotas de tanto problema de salud mental que hablamos pero que había en el documento no tiene presupuesto no hay acción es letra muerta es más justamente habían alrededor de siete mil colegios estatales sin psicólogo estamos hablando de colegios estatales donde de pronto los colegios donde hay solamente primaria y quinientos niños y el colegio y el colegio es el primer filtro para que el estado conozca cómo está ese futuro ciudadano cómo está ese futuro adulto ese futuro asesino si no lo tratas a tiempo exacto yo he sido testigo por otros motivos que he estado presente en un colegio estatal dentro de Lima metropolitana y he visto como de pronto una profesora de pronto unos niños de ocho años agarrándose a golpes a puñetes en el patio en el recreo y de pronto la profesora solamente agarrarlo de las patillas ya jalándole como diciendo eres un malcriado eso no se hace y decía pero qué y a dónde van nada queda castigado punto ese es el tema nada más entonces no hay una orientación no hay qué es lo que estás haciendo por qué lo estás haciendo por qué eres tan agresivo con tu compañero no hay eso porque como te digo o sea justamente dentro de todo está conteo no de la falta de psicólogos y claro finalmente no van a poner un psicólogo para ochocientos niños es pero sucede es terrible es terrible sucede es más y yo como psicóloga he trabajado muchas veces en colegios privados donde he sido psicóloga de trescientos niños vamos hablando de colegios privados si mencionar imagínate el colegio estatal lo que tú mencionas claro hablemos del problema de salud mental si hablemos y si estamos claro hay que insistir pero no solamente basta con un tema de orientación decirle al padre de familia llévalo a tu niño al psicólogo a la especialista si no tienes para un particular llévalo al centro de salud donde hay psicología no se trata solamente de eso porque por ejemplo tenemos a gobernantes arriba los que destinan la plata que se necesita para atender a esa población vulnerable que somos todos los peruanos todos somos vulnerables al tema de salud mental y por ejemplo tengo aquí mis manos o frente a mí la computadora objetivo específico dice y lo que tengo aquí mis manos doctora ardito es el plan nacional de salud mental la matriz de monitoreo no es el tema del texto el documento que la estadística que la cifra que la muerte que no es lo que van a monitorear en cuanto a acciones y resultados que se espera por ejemplo en primera línea el primer objetivo específico colocar eh perdona que le ponga esos aprietos a usted pero necesito su su versión sobre el tema por ejemplo objetivo específico uno punto uno es colocar en la agenda pública ojo a el primer objetivo colocar en la agenda pública las políticas prioridades enfoques y normativa en salud mental que bonito suena como resultado de un proceso intenso de abogacía sectorial e intersectorial que hermoso a nivel nacional regional y local acciones prioritarios a tomar la primera acción en este objetivo el primer punto de toda la cadena implementación de experiencia demostrativa de salud mental búsqueda de experiencias exitosas nacionales internacionales realizar versiones amigables para su difusión y hay una parte por ejemplo donde menciona convocar autoridades locales regionales y nacionales para coordinar la aplicación de los lineamientos para la acción de salud mental y estamos fregados porque primero que no se coordina segundo que no se hace la réplica de las experiencias exitosas se tercero que por ejemplo volviendo al inicio de todo y volviendo al inicio de todo no se implementa ninguna experiencia no se trabaja a nivel social pero la letra está ahí el papel te dice esto tienes que hacer pero quienes lo tienen que hacer no lo hacen exacto exacto no y como tú dices quien hace el seguimiento respectivo por último cuando empieza a haber un plan de acción o estrategias para llevar a cabo inclusive instituciones educativas cerradas no hay un seguimiento es increíble en verdad lo que como tú dices el papel aguanta todo no donde coordinar realizar llevar un seguimiento pero no hay quien lo pueda realizar no conozco por ejemplo una municipalidad un gobierno regional un al mismo gobierno central el ejecutivo el congreso donde pareciera sea que a veces hay tan es convertir un manicomio elaboración de plan de comunicación en salud mental en cada institución en cada institución no te dice en la oficina central en cada institución un plan de comunicación en salud mental que tampoco lo cumplen no y que inclusive no hay como te digo no hay ni siquiera personal porque de pronto quieren contratar un personal con con setecientos soles para que te haga toda la coordinación y el planeamiento cosa que es así realmente y que suena absurdo pero sucede entonces realmente como te digo uno una persona o un psicólogo para quinientos niños y que lo hacen y lo contratan y obviamente una un psicólogo que esté empezando lo va a tomar pero no hay un seguimiento no hay un tema de implementación de políticas públicas de las necesidades que se dan como tú dices ni siquiera en el tema municipal hay otro otro tema por ejemplo doctor ardito acá tengo el siguiente punto realizar y esto del esto me hace recordar el mundial porque el mundial creo yo fue la oportunidad perdida que hemos tenido como peruanos como sociedad para canalizar esa lucha contra la violencia que a diario vivimos aquí en el perú realizar actividades de sensibilización con líderes de opinión yo a esos líderes de opinión que pueden ser políticos o pueden ser periodistas yo preferiría mejor incorporar a figuras a líderes sociales por ejemplo tener a un paolo guerrero mandando un mensaje contra la violencia hacia la mujer tener a un edison oreja flores hablando contra la violencia hacia la mujer a un pedro gales el arquero hablando contra tienes a ricardo gareca hablando contra la violencia de la mujer o sea tienes a todo una sociedad inmersa en esta lucha y el tema fútbol ha sido la mejor oportunidad que hemos tenido y la que peor hemos aprovechado exacto exacto como tú mencionas no el tema de los líderes cuántos adolescentes cuántos niños son seguidores de no del que de los fans del fanpage de todos estos personajes inclusive como tú dices no súper exitosos y y que podrían utilizarse como recursos muy buenos recursos para poder luchar con este tema pero por qué no se hace esto es un falta de falta de interés no hay plata en realidad no hay ni un solo sol para invertir en salud mental o es un tema de que simplemente me llega al comino lo que pase con la gente es bien difícil exactamente ser puntual en eso porque todo lo que has mencionado influye increíblemente hay mucha gente muy muy valiosa con muchos aportes pero finalmente para la ejecución de estos queda ahí lamentablemente yo creo que hay muchas personas que están dispuestas a apoyar dispuestas es más yo pertenezco a un distrito muy pequeño del cual a través de la de la ni siquiera con la municipalidad trabajamos como vecinos no el tema con los adolescentes con el tema de cómo lo hacen ahí a través de la música cuéntanos esa experiencia que es importante a través del tema social a través de la música por ejemplo han formado un grupo de batucada no que van de es más desde hace ocho años no este con niños que antes tenían ocho ahora tienen dieciséis diecisiete años que están forjando no a los nuevos no valores y que empiezan a a a través de la música inclusive a ejercer el tema ciudadano no la importancia no de ser ciudadano y de formar parte de algo de cuánto cuesta hacer eso nada en verdad ha sido la colaboración de los vecinos que alguien puede de pronto colaborar diez soles y juntar no o hacer alguna actividad para comprar tamores pronto porque bien que pueden no hacerlo exacto o sea porque tampoco estamos para sacar plata a la gente en una situación económica que también puede ser paupérrima pero o sea yo me voy al hecho más que el presupuesto es la acción motivación la motivación motivación la acción y el querer realmente vivir en una ciudad saludable en realmente en que tus vecinos se manejen un poco en armonía y a la par con uno no es simplemente el deseo de vivir bien de vivir bien en un en el lugar donde 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 estés o sea no necesitas tener o sea digo para tener un jardín necesitas pues tirar una pepa de una mandarín y punto de pronto no pero no no hay esa iniciativa o de pronto no sé hay también un tema de que no 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 hay falta de interés también. Pero cómo pedir mayor acción por ejemplo a quienes están arriba si ellos necesitan ni un psiquiatra ni siquiera un psicólogo necesitan un psiquiatra. Tienes toda la razón definitivamente es bien complejo y y por eso siempre digo no hay juntas vecinales hay en en el barrio o hay simplemente por cuadra donde al menos con tu vecino simplemente el hecho de poder salir a regar la planta y es bastante. Por ejemplo reviso en las en el aspecto social de estoy hablando de la matriz del monitoreo de este plan de salud mental que está vigente en el país pero como en su momento me dijo el director nacional de salud mental del ministerio de salud el problema es que la ley puede ser muy hermosa el el documento puede ser muy bello fabuloso pero no hay plata no hay presupuesto entonces tú puedes poner un matriz todo lo que mejor se te ocurra por ejemplo poner en tu matriz y con esto habilitamos línea telefónica se me permite doctora Ardito por favor al dos cinco uno nueve cuatro veintidós cuatro seis siete cuarenta y cuatro noventa y nueve que lo que opinas sobre el tema de salud mental en el país por ejemplo y con este comentario vamos a la llamada telefónica para prevenir dice en adolescentes prevención y atención en el uso de alcohol y otras drogas embarazo precoz suicidio trastorno de conducta violencia juvenil psicosis de inicio temprano promocione valores hay que promocionar valores dice relaciones humanas y estilos de vida saludables así como oportunidades de participación y desarrollo integral esto por ejemplo me trae al recuerdo lo que usted recién nos acaba de mencionar lo que hacen en su barrio la parte de música la batucada que el vecino que se integra que el niño que se integra que la adolescente que se integra y termina siendo parte de una cadena de cambio generacional que sale de la violencia pero cuánto han gastado mil soles cada actividad un millón de soles en cada actividad imposible cuánto han gastado tema del tema de los eso fue hace muchos años el tema de los tambores fue una actividad que si no me equivoco era alrededor setenta soles por tambor o sea tampoco una polla de una polla de una polla de los tambores y es un tema claro obviamente hay padres que están primero diciendo oye pero que que en que va a participar mi hijo ok pero después se integran porque hay miedo como es normal y la hora que te integras te integras dentro de un equipo de un trabajo comunitario y ese cambio de ese cambio de mente es importante porque en la infancia el niño es como una esponjita que absorbe todo y si le das lo malo si le das agua contaminada pues contaminado no tenemos muchas veces en la familia los modelos no ideales no pero que si no lo tenemos en la familia podemos buscarlo podemos estar buscando al menos una una puerta de escape para ese menor que puede crecer en esa misma cadena de violencia fácil obviamente la mala junta la droga o sea hay que ser realistas todo este tema no necesita mucho dinero para acceder a la droga no no lo necesitan entonces lamentablemente hay que estar muy alertas con esto si me permite por favor vamos con la llamada del público nueve con cincuenta la mañana exitosa domingo buenos días buenos días señor buenos días caballero cuál es su nombre Manuel Manuel a ver por la voz Manuel no quiero ser abusivo ni faltar de respeto pero por tu voz peinas canas verdad como por tu voz ya eres una persona adulta y a peinas canas así es con bastante experiencia con bastante experiencia un hombre sano hincha de exitosa muchísimas gracias Manuel te escuchamos mire hermano yo quiero que ustedes de exitosa se hagan famosos por simple hecho hermano porque yo los estimo porque el pueblo lo está eligiendo a ustedes como los mejores periodistas del perú me entienden pero sabes qué cosa tienen tomar en cuenta algo importante hermano cuéntanos por ustedes han hablado ustedes han hablado de la violencia de que sufre la persona si es verdad nos roban en la calle nos roban en la calle hacen lo que quieren esto es que todavía no no saben que en la calle viene uno por atrás con un cuchillo le tiren la pierna y después le roban y lo vaya a la aviación a la parada todo eso existe pero culpa de qué es hermano culpa el mal tratamiento de la policía que se hace que se hacen los postulantes a la alcaldía que van a que van a morigerar con este con la la este la la violencia el robo con las vecinales con la policía no es las mentiras que nos dan los candidatos claro no es así aquí en el perú necesitamos una policía especializada especializada una policía que tenga sus confidentes y sepan en qué barrio están robando en qué barrio tiene plata un ratero que está tomando todos los días porque ha robado una policía como la que existía hace veinte treinta años y que justamente de ese tema no lo acabamos de hablar con un especialista en tema de seguridad ciudadana que nos ha dicho no hay policía suficientes para que nos atienda y como no hay un plan contra el crimen organizado desgraciadamente eso tampoco funciona gracias a manolito un fuerte abrazo para toda la familia en este domingo que están levantándose amaneciéndose con exitosa nueve con cincuenta domingo toma llamada telefónica en este momento dos cinco uno nueve cuatro dos dos cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve exitosa domingo buenos días aló buenos días buenos días caballeros su nombre José María José qué tal bienvenido escuchamos aquí en exitosa fíjese un estado un estado que no invierte en salud y en educación es un estado que no tiene digamos una mirada fija hacia un éxito digamos que puede tener digamos como nación adelante o sea en crecimiento entonces lo que aquí vemos es que el estado peruano no invierte en salud menos en educación y el objetivo es claro no o sea si tú mantienes a un pueblo sin educación y con una salud mental digamos es horrible entonces es es justamente el condimento necesario para poder robarle al pueblo no y es lo que está pasando acá y es lo que estamos viviendo y es lamentable no ahora hablamos del tema de seguridad en lo tanto el tema de seguridad como el tema justamente del tránsito que es caótico acá en Lima son condimentos necesarios justamente para presentar la salud mental de los de los pobladores buen punto ahora tenemos un déficit de policía por decir acá en en el Perú pero sin embargo vemos que hay más de cuatro cientos campamentos mineros a nivel nacional donde los policías lo destinan justamente para cuidar a los funcionarios mineros y dejando digamos en abandono a la seguridad a la población en general sí efectivamente muchísimas gracias por la llamada telefónica un buen punto que le voy a transmitir también a la doctora silvana ardito que nos acompaña la psicóloga con quien estamos conversando sobre ese punto vamos una llamada telefónica más vamos una llamada más al dos cinco uno nueve cuatro veintidós cuatro seis siete cuarenta y cuatro noventa y nueve exitosa buenos días buenos días caballeros su nombre Juan bienvenida exitosa hermano te escuchamos adelante con el tema de salud mental que estamos conversando con la psicóloga silvana ardito buenos días ya les escuchamos este tema es un tema trascendental dijera en estos momentos en esta coyuntura en este milenio de la cual se ha observado estos problemas de salud mental aquí en ayacucho por los problemas de la del problema de los conflictos sociales que ha habido aquí este tema es un es un tema de yo no sé de actividad porque porque el problema de salud mental aquí ya llevó a los extremos de tal manera que este problema se refleja pues en los jóvenes inclusive las personas adultas de qué manera se refleja cómo es que está afectando la salud mental en los jóvenes o los adultos o los niños allí en ayacucho a ver el problema de salud mental acá se refleja en el problema de el cuenta que en ayacucho era muy difícil ver el pandillaje por ejemplo ya la adicción ya en los jóvenes en colegios y es lo más preocupante ya inclusive acá se ha tratado de instalar un hospital o un centro de salud eh para salud mental en la que por ejemplo muchos muchas personas van y de tal manera la atención es totalmente minimizada con decir que hay un médico para toda una región por decirlo en salud mental han tratado de contratar algunos profesionales creo yo tengo entendido y solamente tienen como tres profesionales y para toda una región y para todo un problema si se en la región de escucha si ponemos lima será peor claro en lo que quiero decir lo siguiente el estado nunca va a atacar estos temas porque crees que no lo va a hacer porque crees que no ataque el estado ese tema porque la mirada no está en el problema de resolver los problemas de la población más están en otras situaciones si ahorita mismo estamos viendo la inversión de los dineros que están haciendo no están orientados a educación no están orientados a salud sin embargo por ejemplo ahorita ya empezó las campañas todo el mundo nos cacarean el problema fundamental es la educación el problema fundamental salud y que se invirtió las políticas de salud de las que tengo entendido que me he puesto a leer como dice algún oyente dijo hasta algo fenomenal no sé en cuánto tras noche lo han logrado lograr esta política pero cuaja no cuaja va a pasar principalmente por inversión eso implica ascensión del estado y sabes que nos dicen porque no hay medicina profesional no dicen no 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 hay que ver el problema costo este costo inversión dice no no vale la pena pero se tira pero se tira la plata en otras cosas muchísimas gracias por la llamada que nos alcanza nueve con cincuenta y siete minutos los problemas se conocen doctor ardito los problemas sociales se conocen pero también la plata donde se hay una parada porque si no hay presupuesto o se han hecho un plan es porque hay una intención de dar un presupuesto para poder atender pero si no lo hacen simplemente no les da la gana a algún lugar tiene que salir en esa plata que tiene que llegar a la población una llamada más se me indica producción exitosa buenos días buenos días yo quería puntualmente decirte soy carlos martínez ferrano del lima lo siguiente el tema empieza por educación y el tema empieza por iniciar ya en primera infancia improvisación en el ministerio de educación y nadie sabe qué pasa y las consecuencias las vemos todos los días en las calles empezar por educación tal cual como empezamos te acuerdas de la campaña mano sucia ya entonces por ahí pueden tenemos que empezar y te digo más en los colegios porque yo soy docente en los colegios nacionales en empezando por el colegio presidente de la república siguiendo por los colegios este de alto rendimiento siguiendo por los colegios y siguiendo por los colegios de jornada escolar regular pues o hay un un psicólogo para dos centros educativos que están cerca y que no pueden atender una población pues que es de inicial primaria secundaria y y la gente que estudia la noche totalmente olvidada así es una el tema educativo es un tema sumamente importante necesario y urgente que además tiene que estar ligado con la parte de formación mental de la persona para evitar las situaciones de violencia como se está viviendo en el país muchísimas gracias por la llamada telefónica nueve con cincuenta y nueve minutos doctora silva nardito para terminar hay mucho por hacer pero pero es poco lo que se está avanzando aunque aunque haya cientos de papeles y cientos de planes implementados supuestamente exacto no nos desmotivemos no yo todavía tengo fe y esperanza aún de que podemos desde el mínimo granito de arena desde nuestra cuadra por último empezar desde nuestra cuadra con los niños de nuestra cuadra con la gente mayor de nuestra cuadra y empecemos un poco a preocuparnos por el otro no yo estoy viendo cada vez más y es muy preocupante el hecho de que ya nadie le importa el otro el del costado no te importa no te importa este cabello no te importa nada hay hay una campaña había una campaña en ese momento no sé si aún estará vigente el toca la puerta esa campaña que era por ejemplo si tu vecino escuchabas o tu vecino escuchabas o a una en una casa escuchabas grito agresión violencia hay un aspecto psicológico que tú vas topas la puerta y lo que haces es paralizarle al agresor cortas la violencia y evitas que eso llegue a mayores ese toca la puerta es un gesto por ejemplo sencillo pero que podría evitar que alguna victoria víctima eh mortal se se viva se registra el interior exacto aunque quizá la violencia en general no se pueda superar exacto y ser fuertes dentro de todo para poder denunciar a pesar de todo creo que igual la denuncia en la medida de lo posible y y estar resguardados de una otra manera con ese con ese tema legal también no hay que olvidar ese aspecto doctora silva nardito muchísimas gracias a usted gracias bien muchísimas gracias es que me ha faltado varios puntos el tema de tocar de la matriz de salud mental supuestamente pero que es letra muerta eh porque es una cosa de locos lo que hace el estado invierte en planes y no hay plata pero para otras cosas sí inmediatamente ves como sacan miles de millones de soles para cosas que sí le pueda reeditar economía dinero plata mala vida algún corrupto de por ahí diez de la mañana con un minuto no vamos nos retiramos pero quédese con José Rocha que viene en defensa de la verdad conmigo será salud de la tarde con su permiso que Dios los bendiga hemos